bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo que tal como están ahora desde la rancho la esmeralda de don jovel recuerden que aquí trabajan con transferencia de embrión tiene aquí no vi las vacas ya compran y es confirmada y tiene receptoras y claro que si usted quiere algo puro también tiene y en este vídeo van a ver las imágenes del famoso sanzado del sanzaito porque ya sé que van a reclamar que se sabe ya se murió entonces es sanzaito el hijo de sanzado con quien tengo una plática pendiente por cierto pero ahí estamos verdad esperando que puedan disfrutar ahí del vídeo comenten llámenos les agradecemos ahí todo lo que nos han estado escribiendo y vamos a seguir que nos pone un buen trabajo con eso así es que los dejamos con las imágenes para que lo disfruta no 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!